Decir que Nicole es una super mamá es quedarse corto. Nadie duda de que sin ella la casa se vendría abajo. O lo haría más a menudo. Pero a veces hasta los más fuertes. Papá, mamá... Necesitan una ayuda. Ya sabes que dejamos de hablarnos hace más de 20 años. Me sentaré con ellos para suavizar el ambiente. ¿Llegará la reconciliación entre Nicole y sus padres? Descúbrelo en el nuevo episodio del asombroso mundo de Gumball. El sábado en Boeing. ¡Gracias!